Buenos días amigos, buenos días mis cubis, hoy aquí haciendo unas carnitas fritas que nos vamos para la playa, miren esto que rico que ven, unas costillitas de cerdo a dos cubitas, así que para todos buenos días mis amores. Gracias por ver el video Buenos días 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 Ya estamos aquí en la playa, aquí está Mauro, hemos llegado al lugar, por aquí está Bella, miren eso, divino. Mac Girl Esccuts �. Dicho darte lo que thực tijinis de producción, es un Cantagred. Compendiente No, no. Mi cocina. Silencio comenta. No, 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 no. como mamá te gusta de mí de mi cuy como maury me hecha la cremita para el solo de cuy ahora me voy con maury para la playa por primera vez para el agua y bien esto disculpe hola mis cubi lo ves aquí va mi madre con un niño y se va a meter en la playa por primera vez bueno en el agua ustedes saben que yo no sé nadar ah 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 y llegó la hora del almuerzo miren aquí está todo a todo aquel que vaya a mozal provechido ah 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 y aquí estamos en la playa soluna como les había dicho y todo se ve así hay un ambiente fenomenal esto está aquí divino como siempre les digo vaya me encanta el mar azulito azulita miren jejeje y por allá tenemos abella ahora les enseño espérense miren por allá va la bellísima vieron vieron allá va jejeje qué rico mis cubis me encanta guau qué rico y cuba ustedes saben que cada vez que yo vengo a cuba yo vengo mucho a esta playa porque me gusta y es una playa muy grande donde puedes estar con la familia y hay muchas ofertas de lo que es restaurante y gastronomía así que a todos el que vaya a venir a cuba visite la playa rancho luna y entonces mis amores los voy a estar llevando caminando hasta por allá adelante para que sigan viendo esta hermosura jejeje y ya así voy a despedir el videito porque ustedes saben que desde aquí de cuba no puedo subir los videos a más de ocho o diez minutos porque no se me suben y quiero cumplir con ustedes para que todos ustedes junto conmigo pasen mis vacaciones desde aquí desde cuba entonces con un beso grande y un hasta la próxima nos vemos en el próximo video chao chao